Yo estaba viendo el internet, estaba viendo a Otavol y a La Diosa ahora, y no tengo problema en internet, yo no sé por qué se me cae la directa a mí, absolutamente no tengo ningún problema en el internet, no sé por qué se me cae la directa, estaba viendo el programa en vivo de La Diosa y Otavol ahora mismo, todo el tiempo, estaba viendo una película dos años de vacaciones de Julio Verde, sin ningún problema, y cuando la gente empieza y entra la directa, enseguida se me cae la directa, yo no sé qué pasa, ya empezó a joder otra vez, ya se conectó una persona y ya empezó a joder, ni idea tengo, yo no tengo ni idea qué está pasando con el internet, yo no sé, estoy viendo el programa en vivo de La Diosa y Otavol a la mesa, genial, sin ningún problema, y de momento, se cae la señal, no sé qué es lo que está pasando, pero se cae, para que lo sepa, ahí estaba viendo el desfile del primero de mayo, me llegaron informaciones de diferentes lugares del país, un desastre, la gente casi ni fue, todo lo que pusieron fue más bien propaganda y desfile fijo que que pueblo en realidad asistiendo ahí, porque hace, ya llegaron a su fin, ya no tienen a nadie, ya la gente, la gente se cansó de eso, caballero, la gente se cansó de eso, pero cansado, cansado está la gente, la gente se cansó de eso, ¿cómo les parece? Déjame tomar agua por arriba de la máscara, si no tomo agua, imagínense, no sé qué me pasa en el internet, ni idea, ya se lo estoy diciendo, programa en vivo, viendo ahí a la Diosa y Otavol, hablando del maquinista, y nada, absolutamente nada, de nada, de nada, perfecto toda la tarde del canal, maestro, todo bien, abrazo, Angélica Díaz, Angélica, cuéntame cómo fue el desfile por allá, por la tierra espiritual, por la tierra del general Serafín Sánchez, Honorato del Castillo, Ramón, Helio Caido, Helio Caido Goicochea, y el general José Miguel Gómez, que era de tu tierra. ¿Cómo fue el discurso? ¿Cómo fue el desfile? Porque me dijeron que fue un desastre. Tú vives en Cienfuegos, ¿y cómo fue el de Cienfuegos, niña? ¿Cómo fue el desfile de Cienfuegos, Angélica? El Pepe. Pepe, ¿de dónde tú estás? Pepe, tú estás en España, ¿verdad? ¿Tú estás en España, Pepe? ¿Tú eres el que está en España, Pepe, o en Estados Unidos? Ni idea tengo, porque me he dicho algo, ni idea. Tendría que llamar a la compañía que me revisen eso, porque aquí funciona perfectamente. ¿Dónde vives, Pepe? ¿En Estados Unidos? Tampoco. Ah, en Estados Unidos, sí, ya. En Estados Unidos, está bien. ¿Viste, Pepe? Hubo un tiroteo por allá, por una gasolinera en la Florida. Y mataron un niño de 12 años. Entró un loco. Entró un loco y mató al niño, compadre. ¿Tú sabes lo que es matar a un niño de 12 años? Es un país de locos, Pepe. Pepe, ¿qué clase de locura se vive? Óyeme, Pepe, yo llevo 27 años en esta tierra. Pepe, aquí las pandillas gobiernan los barrios. Hay barrios... Hay barrios aquí que son extremadamente malos. Hay un barrio que se llama La Condesa, aquí en San Pedro Sula, que eso es Aganistán, por dentro. Pero salir a matar a un niño así, ¿qué va, compadre? Eso no pasa aquí nunca, tío. Aquí se matan entre pandilleros. Asaltan a una persona y la matan, a un adulto. Pero matar a un niño de 12 años. Oye, ¿qué clase de cultura de pistoleros y criminales hay en esa tierra, Pepe? Jesús. Increíble, Pepe. La violencia que hay. Increíble, increíble, increíble. Un niñito de 12 años. Lo mataron. Y creo que al papá también lo mataron. Increíble, caballero. No, el papá no. Al papá no lo mataron. El que lo mató se dio un tiro y se mató. El desfile de madre. No, sí. Ahí me escribió una persona y me puso fulano. Yo quisiera que tuviera qué clase de desfile. Un desastre. Ya no tienen nada. Ya a esos señoritos no les queda nada. Si el exilio se amunte y le da un empujoncito, se lo lleva. Completo. Gracias por ese amor y ese aprecio y esa ferviente religiosidad. ¿Dónde estará Giovanni de Barona y Juniel Molina, la adiccionista? Rosanito Oropez. Michelito, ¿cómo anda? Yosisis, ¿no? Yosisis, ¿no? Yosisis, ¿no? Carmen Dawson. Saludos, Carmen. Yosisis, Yosisis. Yosisis, Linares. Yosisis. estoy bien Michelito, estoy bien estoy bien Carmen gracias por ese saludo Miguel Alfonso maestro que sabe del remolcador 13 de marzo era un remolcador viejo de madera tenía acero y madera era muy viejo lo hundieron en el año 90 julio del 94 del 95, no recuerdo el año lo hundieron los primeros secretarios del partido de regla de Guanabaco los Polargo 3 y 5 si mal no recuerdo el remolcador viejo de hecho para estar en agua y apagar incendios en los buques y empezó una persecución en la bahía de Lavar llevaban llevaban 20 y pico 30 niñitos y y empezaron a investir en el remolcador porque la orden que le dio guarda frontera era que no se fuera a 7 millas de las aguas cubanas empezaron gracias Carmencita por ese super chat siempre muy gentil y muy atenta con este canal gracias Carmen que Dios te ayude mucho y que se multipliquen para ti los panes y los peces de la salud del amor de la prosperidad de la alegría y de la abundancia gracias por tu contribución y empezaron a investir dos remolcadores de acero moderno contra un viejo remolcador de madera y acero muy viejo ya Ale un saludo a mi hermana 30 niños iban Ale eran 30 niños los que iban y y empezaron a a investirlos toda la noche a golpearle a tirarle chorro de agua y le abrieron el casco gracias que no tenía internet gracias yo también los extrañé mucho ustedes le rompieron el casco y empezaron a tirar el chorro de agua en la oscuridad de la noche y también el mar estaba picado la sol estaba de dos y tres metros ellos llamaron al guardacosta americano pero el guardacosta americano no entró porque eran las aguas cubanas que debieron entrar por eso yo entro entro a protegerlo por eso yo digo que el gobierno americano es un gobierno cómplice de todos y no los mataron a todos porque llegaron la griffin ellos en realidad a ellos no porque aquí hay un error grande con este tema ese grupo que sobrevive mientras la griffin no llegaron porque cuando el remolcador salió y se dio la orden de que se la estaban llevando rápidamente el primer secretario del partido en Guanabacoa el jefe de los astilleros y de regla salieron y se montaron y comenzaron la persecución y la orden que le dio guardafrontera fue no dejarlos ir pero el remolcador seguía huyendo y empezaron a investirlo a golpearlo de lado dos dos remolcadores de acero vivo y a meterle chorro de agua para parar el bote pero la gente andaba con los niñitos y aquellos chorros de agua le arrancaban los niños de los brazos y cayeron al agua y en la oscuridad de la noche se ahogaron un rollo de niños y un rollo de adultos creo que 42 personas y los demás no se ahogaron porque llegaron las griffin en realidad los que sobreviven sobreviven porque llegaron las griffin o sea el Guanabacoa era cubano y los rescató y comenzó una búsqueda para rescatarlos pero si no los matan a todos porque la orden que les dieron fue que no los dejaron partir y arrasaron con ellos como han hecho siempre con todo como siempre han hecho con todo un crimen horrendo ahí está estaba vivo todavía en los años dos mil y algo un hombre que le decían el jabao que fue uno de los principales que tiraba chorros de agua que el otro le decía oye jamás o no que son niños y él empezaba a decir malas palabras a decirle gusanos y a tirarle chorros de agua porque muchos de los que iban en la persecución estaban en contra de ese crimen ahí todo el mundo no es cómplice de la maldad hay mucha gente buena pero imagínate después los llevaron a Villa Marista los sobrevivientes y una vez más para justificar su crimen la gente dijo que no que fue un accidente que fue oscuro siempre echándole las culpas bajo amenaza al que aparece interrogado pero no aparece con una pistola detrás de la nuca tú me entiendes como pasó con Ángel Carromero con el tema para allá como pasó con la gente que fue a Villa Marista después del accidente de Bahía Onda como pasó con los sobrevivientes de Tarará y como ha pasado con toda la barbarie de esta gente como siempre ha pasado la gente inculpándose porque ahí atrás está el tipo con la pistola y dice te echamos cadena perpetua te echa la culpa y sales bien el chantaje que siempre han usado el tiburón más grande Michel el tiburón blanco más grande de la historia humana se capturó se capturó en Cojima esa película tiburón Jaws Jaws en inglés J-A-W-S Jaws mandíbula que es como se llama la película tiburón de Spielberg fue inspirada en la en la cacería del gran tiburón blanco que se cogió frente a las costas de Cojima ese pedazo de la película donde se le ve que se le mete al tiburón tres barriles fue igual en el palangre del tiburón que cogieron en Cojima le metieron tres tanques de 55 galones igual fue la misma escena reproducida 50 o 60 años después imagina si era grande el tiburón no mal no recuerdo la foto pero creo que sobre sobre él se subieron 42 personas para tirarse la foto pesaba tres toneladas era una hembra la más grande tiburón blanco que se ha cogido jamás se ha cogido frente a a las costas de Cojima en Cuba en el año 42 si mal no recuerdo si señor que por cierto es raro es raro que el tiburón blanco baje para las aguas cálidas porque ellos son de aguas frías pero como está tan loco el mundo los grandes lugares del tiburón blanco son las costas de Durban en Sudáfrica Australia al norte al norte de Australia no al sur en la zona de Tafmania y y la zona del 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 llamado Mar de Cortés en Mexicali en la península Baja California de México es la grande zona del tiburón blanco del mundo yo conocí al niño que estaba encima ah si si yo sé el hígado pesaba mil libras si lo sé si en los tiburones generalmente el hígado es el el 30% del peso corporal ah mira que bueno Asa conoció al niño que estaba en la foto increíble tenía casi dos metros de ancho la mandíbula imagina que clase de barbaridad de animales de un solo mordido te come Oscarito te queremos igual viejo aquí estábamos jodido pero jodido por el internet pero ya aparecí trabajando mucho yo estoy cansado pero bueno aquí voy ya 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 Oscarito está acabé de hablar del tiburón ahora mismo fue en el 49 en el 42 que le fue bueno así a no sabía yo sí conocía a Gregorio Fuente el viejito del viejo del mar en Cojima en el 90 lo exhibían era un viejito ya que ya olía muerto casi lo sacaban en un en un silloncito para afuera y las viñetas lo atendían porque Hemingway le regaló el yate a él pero la revolución se lo quitó y llevaron el yate para Finca Vigía allá en San Pedro San Pedro allá en La Habana por allá por el Cotor por allá hasta Finca Vigía que es una casota allá la hija de Hemingway en La Mata le hicieron una casa y todo Cuba en la calle ahora Santiago en la calle ni idea tengo déjame ver dónde cómo es la cosa déjame ver la imagen Santiago en la calle no tengo nada aquí de Santiago está en la calle hay que esperar que se desarrolle la noticia no me sale nada ya mira la hija de Maseo está en vivo nunca he seguido allá después ver la noticia no no me sale nada que está en la calle nadie además déjalos que se tiren en la calle y que protesten que es su derecho que se tire todo el país a las calles es el derecho de ellos hace falta que se tiren y no vuelvan más a las casas Angélica Díaz eso no es cierto en Cuba no hay nadie en las calles ay mamacita no sé yo no voy a ir para Santiago ni en coche ni en coche vengo para acá vengo para acá díme Manolito no me sale no me sale no me sale no es fácil casado la mujer depende del hombre para todo en la vida bueno ya estoy aquí discúlpenme que más no lo me estaba llamando si es cierto están empezando a salir que bueno para eso está la prensa independiente que la prensa independiente cubra la noticia y lo publique y que mañana otahol y el cera hagan un programa de todo el mundo no puede hablar de lo mismo aquí porque mañana todo el mundo va a repetir la misma noticia yo no me hago eco de eso ahí para eso están los periodistas que salgan que es un derecho a protestar que no aguanten más que se van a morir de hambre caso que hayan salido nosotros no nos vamos de la directa vamos a seguir aquí oscar guerra llegué maestro salón dice hambre ojalá no se caiga la directa porque mira el interredo y no funcionó perfecto y ahora ahora está bien me comí una chuleta con un puré de papas y me cayó mal sandy soler profe lo extrañábamos gracias mi niña es que estaba en el problema no tenía internet ayer intenté transmitir no pude quedé quedé mal con orlandito sexto portal quedé mal con orlandito me llamó por teléfono y no tenía en carrera no sé qué pasa y no sé qué pasa porque todo la tarde viendo películas aquí en la casa y manolo ahí viendo su bobería novela esa televisa esos tabacones de televisión y se los espantó solamente una mujer yo no sé qué es que tiene la mujer en la casa puede ver esa bobería en ese mundo donde todo es amor y donde todo es cariño y donde no hay pobre y donde el feo se se casa con la linda hacendada y la fea se enamora el más bello galán y esos trabajadores que peones mexicanos que andan llenos de excremento de ganado oliendo a montura de caballo andan bonito y con el pelo lindo y esa mujer se levantan maquillada por la mañana en las camas con una belleza acaba de dormir pero qué cosa es porque no adecua en eso la realidad hay donde no hay pobre donde en méxico no hay pobreza donde no hay niños abandonados increíble caballero y eso es lo que ve ella sólo que le gusta el día entero en esa bobería jesús así mismo increíble caballero la única novela que yo vi en mi vida fue gotita de gente que era mexicana que de ahí fidel le puso merolico a todos los vendedores que estaba como se llamaba aquel vendedor con tunca que vendía con tunca tablón más barata con un tablón compre este más maravilloso listo guan bautista guan bautista el papá de gotita de gente que vendía el con tunca tablón el merolito ale que volada te quiero oscar guerra menos es más y con un par de tacones sí caballero una fantasía no hay pobre en esas novelas no hay feo de dónde sacan en méxico toda esa gente bonita si tú vas a méxico y son unas personitas de un metro o unos centímetros con una cara redonda que parece un plato y no estoy no estoy ofendiendo los mexicanos estoy diciendo cómo es la morfología del mexicano unos indiecitos con unos pelitos pues de una yagüite estirada el 90 por ciento mexicanos son así y no estoy criticando los hondureños son más lindos están más mezclados con blancos y turcos pero los mexicanos no es donde sacan esas monelotes tan bellas para México y esos galares también yo pienso que los importe de Televisa para hacer telenovelas porque el 90 por ciento mexicano es como te acabo de escribir mucho filtro maestro eso es fantasía profe que poco agradecidos son cuando tú dices que a quién te refieres a los de la novela o los mexicanos es normal Tomás Armando Santos Aria Don Tomás Armando Santos Aria Buenas noches no que son feos ah si son feos ah que poco agradecidos son ah yo pensaba que eran personas de malos sentimientos si son personas feas pero son muy trabajadores esa es la raza que más trabaja en el mundo es por el tamaño que tienen también los hombres grandes los vence la gravedad buenas noches maestro que tiene internet ojalá que no se vaya buenas noches tocoloro Pauche es tocoloro 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 no tocoloro es carito es que ese tipo de novela es lo que vende viejo tú tienes que poner cuál es la novela que vende a ver te voy a explicar cuál es la novela la novela que vende es el tipo que llega a la casa le da una pena a la mujer oye cómo funciona le da una pena a la mujer y después le hace el amor como una fiera y ella se extasia y se inubila y se vuelve loco en la cama con aquella bestia sexual pero después le da una pena entonces ella viene a contarle a la amiga que el marido la maltrata y eso es lo que vende ¿por qué? porque la gente se ve la gente se ve retratada en eso ¿me entiendes? igual que el delincuente yo me acuerdo que una vez estaba viendo un accidente donde el policía era el inocente y el camionero el colectivero como dicen aquí que maneja un bucecito dicen colectivero y el colectivero era el culpable y la gente la cogió con el policía pero si el policía era el inocente el colectivero fue el que lo chocó ah no porque el mundo está diseñado para que el policía sea el malo el político el ladrón la mujer buena la abusadora la rica sea abusadora y la pobrecita la sufrida la noble la guantona es la imagen que ha vendido el mundo es irremediablemente así irremediablemente así caemarada Santiago de Cuba en la calle a ver dunia merced vega cruz que bueno dunia gracias por tu gracias por tu contribución y usted se va a pasar la vida contando historias detrás de esa máscara Luis Ibañez no 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 yo no me paso la vida en eso yo ahorita me quito la máscara Luisito y y me tomo una cervecita con mi mujer por la noche si nos pica el pensamiento nos lo rascamos y me levanto a las 4 de la mañana me monto con mi ayudante reviso los otros camiones me paso el día sin máscara la máscara nada más la pongo aquí un ratito para protegerme de personas como tú no la vida entera no un ratito nada más mira cuando pinto estos cuadros maravillosos no los hago con máscara los hago sin máscara entiende Luisito todo el tiempo no me lo paso con máscara máscara un ratito nada más cuando pinto esto por ejemplo mira a ver si se ve a ver a ver cuando pinto eso lo hago sin máscara pero el resto del tiempo no el tiempo no puedo andar un ratito nada más para cuidarme de los chivatos como tú viste es así pero es un ratito nada más no es mucho tiempo donde nos quedamos que este señorito me interrumpió hay la novelota edítalos y tíralos por Facebook maestro ese cuadro una vez no solo se vende Oscarito no estás loco eso es mi obra de arte mi creación tengo 90 personas en vida me la comí con papa y Oscarito no no ni muerto ni muerto ni muerto estás loco maestro no 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 rompo a ninguno aquí tengo a Boo lo que pasa es que Boo no se ve y Oscar mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto déjame ver si se ve de lejos no sé si se vea de lejos me la comí con papa ahí mira eso Michelito qué clase de resolución de valores pinté el universo profundo mira mira cómo se ve aquel planeta abajo la bolita nera del planeta naciendo mira esa bolita ahí mira la ven mírala ahí cómo se ve el planeta naciendo mira me la comí con papa Miguelito digo y nunca en la vida había pintado nada Oscar corazón de león sí y qué bien surreal me la comí con papa me la comí con papa emi 2022 maestro caimanera se tiró para la calle qué bueno a ver si los marines de allí se tiran y apoyan a esa gente para ver si acabamos con el comunismo hace falta que se tire todo el país qué bueno yo se los dije a ustedes que que no faltaban 15 días para un estallido social se acuerdan que se los dije si fue verdad yo sabía ya un desastre un desastre un desastre una mentira un montaje total llevaron a toda la provincia de Habana a final del río y matarse al malecón y fue más fue más montaje escenográfico y cinematográfico que presencia ralde después cuál era la diferencia espérate vamos a sacar una cuenta porque yo soy de la vara yo conozco la vara vamos a vamos a sacar la diferencia la plaza la antigua plaza cívica está en municipio plaza de la revolución está en plaza de la revolución colinda con el cerro colindia colinda con un pedazo de rancho bollero colinda con centro Habana con Habana Vieja Playa y Marianao o sea que el municipio plaza de la revolución teóricamente está casi en el centro de del corazón de la vara era más fácil traer gente a pie de centro Habana de bollero no estoy hablando de Lugardita ni de Spontanar ni de Reloj Club ni de Guajai le estoy hablando de lo que está pegado ahí de 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 Guajai de la Cujai que está más cerca del primer anillo ¿por qué no lo hicieron en la plaza de la revolución? porque iba a estar vacía entonces lo hicieron allá del 1830 hasta La Piragua y de ahí arrancó porque las calles del malecón son dos vías para allá y dos vías para acá es más fácil llenar una franja de gente que no una plaza abierta como la plaza cívica entonces eso fue un desastre yo lo vi por el resto del país seis gente con banderita y bobería un desastre Alex La Capucha Luis Ibaño Emil 2022 no hay gasolina Tec Díaz maestro háblanos de la bahía de reglas ¿por qué esas aguas son tan negras? Oscarito estás atrás del palo viejo ya la bahía de La Habana está más clarita que la azul del cuadro mío solo limpiaron hace como cinco años costó 32 millones de dólares las aguas de la bahía de La Habana en este momento tan tan azules como las aguas de La Habana también limpiaron de La Habana se llevaron el puerto se llevaron el puerto de embarque para el Mariel ya ningún barco de carga entra a la bahía de La Habana todos van al Mariel y tiraron 31 kilómetros de ferrocarril de la zona exclusiva del Mariel hasta la Cujay y el Guajay hasta la zona de Berroa a vento y cien por allá donde estamos los almacenes universales eso se acabó exactamente ojalá sea un desastre ¿cuál desastre? eso se acabó carito esas aguas están blanquitas y azulitas bellas ya esos peces embarrados de petróleo ya eso no existe más las limpiaron completas yo sé cómo las limpian le meten o oscaritos le meten unas bombas con unos toboganes y por un lado va tirando la basura el aceite el petróleo y por el otro va tirando el agua entonces ¿qué hacen? le tiran una boya de caucho para ir separando lo que es limpiado para que no se cobo palatina y cerro exactamente turismo occidente libre fuego con los patria socialista ¿cómo que enemigos de la patria socialista? yo leí mal ahí occidente libre ¿qué cosa? gladiador 2000 ay a ver sé que detrás de qué a ver déjame leer el comentario a ver tenemos un policía aquí en la directa a ver a ver a ver a ver a ver a ver Luis Ibaño sé que detrás de esa máscara hay un hombre cobarde digo hombre por la voz a lo mejor soy un transgénero y tú no sabes nada tú no sabes si soy hombre o mujer a lo mejor soy un transgénero un transexual no te deje llevar por la voz ok no tiene que ser necesariamente un hombre lo que está aquí detrás puede ser un homosexual con una transvaginación ten cuidado no te equivoques a lo mejor te llevas una sorpresa y en vez de 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 una cosa te encuentras otra ten cuidado Luisito ¿qué edad tú tienes Luisito? más de 40 años tienes que leer tratado de psicología de Freud donde dice que después de los 40 años los hombres le da por por inclinarse hacia la izquierda tiene que tener cuidado 88 personas conectadas 49 likes Tech Díaz un incertador maestro la paz ya está por no dar más grita libertad apareció el Chile maestro el dinero de los Castro donde está los Castro no tienen dinero esa gente no tiene un real eso es el dinero del pueblo trabajador los Castro no necesitan robar dinero para qué para qué Raúl Castro quiere dinero para comprar un hotel y todos los hoteles son de él mira mira te voy a explicar cómo funciona eso porque la gente no sabe mira ni Fidel ni Raúl Castro están ahí estuvieron ahí por dinero ellos le dejaron dinero a su familia a su prole por qué porque si un día se acaba eso dejar a su familia rica y millonaria pero ni Fidel ni Raúl Castro estaban ahí por dinero porque todo eso es de ellos eso es una pandilla el partido comunista es una pandilla donde ellos se visten de revolucionarios y de gobiernos socialistas pero en realidad lo que son es una pandilla es una pandilla de delincuentes como Alibaba y los 40 ladrones o como la cosa nuestra la mafia entonces para qué quieren dinero para comprar hoteles y todos los hoteles son de ellos para qué quieren dinero por la refinería todas las refinerías son de ellos no tiene sentido esa gente no estaba ahí por dinero esa gente estaba ahí por el poder que da ser el mandamá el number one ahora sus familias sí le dejaron dinero a su prole hace muchos años había un empresario chileno no sé cómo se llamaba aquel empresario no era Max Marambio ese no ese no era de Chile había un empresario que se decía que él era el que manejaba las cuentas de los castros en Europa y en Latinoamérica pero eso era rumor no sé cómo se llamaba muy bien creo que era Max Marambio o algo así no me acuerdo caos policán por eso hay que dejar que cuando se mueran le rindan todos los honores todos los comunistas que vivan si vivimos una democracia y los comunistas quieren hacerle un velorio a toda ley y lo quieren pagar a ellos bueno pues que lo paguen que se lo hagan esa es la libertad si ellos pagan en un periódico en una Cuba libre para que se le se le publique un artículo y al pueblo de Cuba lo quiera leer que lo hagan esa es la prensa libre si van a una emisora de radio y quieren leer un duelo nacional por la muerte de Raúl Castro que lo hagan para eso la prensa es libre para eso los comunistas son libres si los comunistas con su dinero quieren hacerle un acto oficial los comunistas y quieren invitar a la gente al pueblo y el pueblo quiere ir que vaya tú vas a obligar a la gente que no vaya tú vas a obligar a los comunistas a que no despidan a su icono que lo hagan esa es la libertad es la libertad que tienen ellos más nada que eso si mañana se legaliza y queda el partido comunista legal en Cuba y ellos quieren arriar la bandera nacional a media hasta 30 días que lo hagan es su derecho o tú te vas a oponer a ese derecho o tú le vas a imponer una tiranía como la que ellos te impusieron a ti tú el más patriota el más consagrado enemigo del comunismo tú caupolicano el que más ama a Estados Unidos el que más condena a esos que son consecuentes con los tiranos tú el más tirano el más acérrimo enemigo a ti que no te han dado nunca ni una más morra tú que no conoces la barbarie del comunismo que no te has enfrentado como nos hemos enfrentado los presos políticos tú eres más patriota y más enemigo de los comunistas que nosotros los que llevamos 50 años aplausos para ti que vivan los patriotas como el caupolicano 104 personas conectadas que por cierto todavía tú estás ahí tú no tienes vergüenza yo siento tú me hubieras ido ya a mí me botan de un lugar no solo hace falta que aparezca la mariana ahorita aparece la marianita ¿qué tono de teléfono? no tengo ningún tono maestro ¿por qué Estados Unidos sigue permitiendo que la victoria comana siga en el poder que el régimen está aliado con Rusia porque eso es lo que le conviene a los americanos a los americanos le conviene el río revuelto a los americanos le conviene que Rusia invada a Ucrania para desplegar el complejo militar industrial para rearmar Europa para que Finlandia y Suecia países neutrales se metan a la OTAN y compren 30 mil millones de dólares cada uno para vender sus armas para mantener el poder hegemónico en el mundo para que Ucrania se quede arruinada destruida y acabada para pintar a los rusos de malo y después comprar la deuda y hacerse cargo de la reconstrucción del país para que las transnacionales de ellos de los ingleses y los franceses se adueñen del mercado y de la reconstrucción porque la ganancia de una guerra está en la deuda a ellos les conviene que Nicaragua sea comunista que Cuba desestabilice la región para que los millonarios de Venezuela hagan el dorado ese famoso que hicieron allí en el sur de la Florida y para que los chilenos se vayan de Chile y después se vayan los ingenieros porque formar un ingeniero vale medio millón de dólares y de Chile van a ir seguramente gratos eso es lo que le conviene a ellos es un negocio como mismo no le conviene a Eliezer Ávila y a Otahola que el comunismo se caiga en Cuba porque si se caiga el comunismo acaba de vivir el doctor Boroná y tú crees que el doctor Boroná se puso bravo porque le dieron dos embarazos en el lomo allá en México no con eso garantizó los fondos tres o cuatro años más esos tres embarazos reportaron diez millones de dólares a Eliezer Comancor Maestro ¿Quién mató a Fidelito? Nadie él mismo se suicidó ¿Qué dijo el Granma? ¿Qué dijo el periódico que padecía de un problema de depresión y que se tiró del tercer piso y se mató ¿Y quién lo va a poner en duda? no somos adivinos ni tenemos una bola de cristal lo que el Granma diga es eso y más nada yo no creo que Raúl Castro vaya a mandar a matar a su sobrino yo eso no lo creo abajo las sanciones contra el pueblo de Cuba déjame beber un poquito de agua en tus manos aprendí a beber agua fui en un río que se quedó preso en tu jaula déjame beber el agua ahora mismo estoy contigo no te vayas por favor yo vuelvo pronto I'm here ya estoy aquí Alberto Hernández qué bueno qué bueno que Orlandito se haga cargo de esa noticia y Yamila qué bueno maestro sale una notificación muy fuerte cuál es la notificación no entiendo que se oye altísimo qué es lo que se oye no yo no vi la directa de Yuli ayer no tenía internet cuál notificación en el teléfono no entiendo cuál es la notificación suena el teléfono deja que suena el teléfono deja que suena el teléfono está bien no hay problema ya 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 tranquilo ya no va a sonar más ya 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 maestro le puedo hacer una recarga no para qué gracias Luisito no me hace falta ahora todavía se siente el sonido todavía se siente el sonido o no ok y por fin qué pasó con los ¿qué pasa con Luisito? ¿quién es Luisito? Nora ¿cuál es el sonido que suena? ¿ese es el sonido? no creo eso no sé yo eso no sé nada usted quiere que se unan y suena como desunido yo no pero si no hay que unir a nadie aquí lo que hay que unir a los cabecillas aquí todo el mundo está unido mi gente cuando yo me junte con Milané ya están juntas la gente de Milané y la mía y si se une otra ola ya están juntas la gente de Ottawa la milana y la mía y así lo que hay que unir es a los líderes no a la gente la gente ya está junta ya mi gente está conmigo nada más tengo que unirme yo el pueblo de Cuba está unido todos estamos unidos la gente de Luis Denner está con Luis Denner lo que hace falta es que Luis Denner se junte conmigo ahí es donde Perico se comió la yuca ahí es donde Perico se come la yuca porque para escuchen esto para salvar el pueblo de Cuba nada más tenemos que juntar a 100 personas los 4 millones están unidos los que están dispersos detrás de cada persona pero si mira Otaola Eliezer Darwin Ultra Liu y Milanés y el paparazzi con con que esos 7 se unan ya hay 2 millones de gente unida nada más hay que unir a 7 el resto del pueblo de Cuba está unido todo el mundo está bajo su bandera la gente de las villas estaba desunida con la de Oriente y la de Oriente con Camagüen si los jefes se hubieran puesto de acuerdo ya se hubiese unido todo el mundo porque los jefes son los que mandan son los que guían a la tropa la gente que sigue a Milanés que le fiel a Milanés va a seguir a Milanés para donde Milanés vaya si Milanés se va se van con Milanés si Otaola se va se van con Otaola si Otaola y Milanés se unen y empieza la cosa Reiner Sori y Milsi Figuerede ¿qué pasó en Caimanera aguantaron? ni deate entonces no diga que ellos necesitan ellos necesitan que no se caiga ellos necesitan que no se caiga para seguir viviendo porque si tuvieran intención de que se cayera ya habrían hecho lo que hay que hacer para tumbar ¿qué tú crees? Irisdai llama a Taola para que le dé un puesto en la alcaldía ¿qué más? a mí no me gustan los puestos políticos yo estaba hablando con el tocororo y le dije que ya estaba cansado de transmitir porque a mí no me gusta hablar tanto yo estoy por un compromiso con la gente que le tengo a presa pero a mí no me gusta eso a mí es habladera y estar reunido con gente y ¿qué usted cree? de un discurso a mí no me gusta eso yo soy un tipo de vida solitaria de vida misantrópica me gusta vivir en una caverna solo tú no ves como pinté cuadros del universo a mí me gustaría estar perdido en la inmensidad del universo yo solito ahí yo solito ¿me entiendes? solo viajando por el espacio infinito sin que nadie me llame sin que nadie me perturbe sin que nadie me moleste yo llego a mi casa y Manolito viene y me dice eh amor no vas a hablar nada conmigo y digo mija llevamos 27 años hablando ay pero cuéntame cómo fue tu día digo como mismo fue el de ayer timón y caja y gente y problema y bulla y me acuesto y entonces se pasa la noche entera preguntándome y contando mi historia de novela y que tuviste que que Betty la fea y y yo sí y ay y y me sacude ya estoy muerto ay por favor a mí no me gusta hablar tanto yo hablo con ustedes porque no tengo opción a mí no me gusta hablar ya están a quitarlo ya exactamente y mil estoy viejo estoy viejo ni muerto ni muerto eh que griten que griten consignas que hagan temblar las calles de oriente es su derecho deja que el pueblo se divierta un rato no sean aguafiestas ya apareció Mariana Mariana pero yo no te había votado de aquí ya se reunieron otra vez pobre gente en silencio el silencio es el modo de avión no olvídate de la política y da clase de historia antigua eso es lo que no no si yo sé ese es el G2 yo sé eso es lo que eso siempre me propusieron a mí oye caballo eh deja la política ponte a vender lo que tú quieras haz los negocios que tú quieras vidente Eida gracias vidente por por tu contribución que estabas perdida se te extrañaba que que siempre que tengas muchas bendiciones y que siempre tengas muchas que se multipliquen para ti los panes y los peces de la abundancia y de todo mi amor muchas gracias por tu super chat cuatro vatos lo que hay en la calle capucha tu teléfono exactamente un teléfono de miedo María Cuevita dicen que Cuba está en la calle deja la gente ahí vidente deja la gente ahí que le den un poco de palo para que vean cuál es el precio que paga un pueblo por la libertad que le rompan la cabeza que ellos arrastren un poco de policía que las negras desgreñan un poco de comunistas que le vayan para arriba con agua caliente como hacen todos los pueblos por su libertad déjalos que luchen y protesten que es su derecho y que paguen el precio de la libertad Caimanera es Caimanera donde está la base naval de Guantánamo vidente allá en cerca de del municipio Maicí está bien Carmen Dauce qué bueno que Orlandito coja el protagonismo Carmita por cierto suscríbanse al canal de Orlandito que apoyen a Orlandito que está caballero estoy transmitiendo espérate de Gracias por ver el video. 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 Gracias.